Ya no fue el hematóncólogo. Y que lo consiga y que sea con experiencia, fue rarísimo y que tenga entrenamiento para hacer un informe pericial y para sustentar, pues, rarísimo, me gustaría conocerlo. Entonces decían, ¿y usted qué piensa? Decía, pues mira, en este caso, ahí es uno, una falla administrativa. Dos, no se presentó una falla a nivel del especialista. Fue a nivel de los seguimientos y en la historia clínica está que esto estaba a cargo de otro profesional de salud. Decía, tienen que reenfocar. Entonces toca tener cuidado aquí porque hay veces que dicen, no, si lo operó el cirujano de mano y X, Y, Z, su preespecialista, ya, tiene que ir igual. Entonces, no, es a qué nivel se presentó esa falla.